Mami, te invito a que te quedes conmigo A que estés con una persona que realmente te ama Y no cuesta dinero Mami, tú me gustas un troll No puedo olvidar lo que hicimos ayer Tú me gustas y no puedo negarlo Tú me gustas, baby Mami, tú me gustas un troll No puedo olvidar lo que hicimos ayer Tú me gustas y no puedo negarlo Tú me gustas, baby Comencemos de nuevo, vivamos momentos viejos Acuérdate las veces que pudimos compartir Contigo bajo cielo, cerca de 10 estrellas Tú me decías bestia, yo te decía mi doncella ¿Qué pasó con el futuro de los dos? Cuenta y dime si fue que tú me usaste Si cogiste mi sentimiento y de mí tú te burlaste Porque llamo a papadío pa' que esta te la cobre bien Lo te amo, no sé si fue mentira Supiste que tú tristes, sin mí no te reías Y si estabas con él no es por amor ni por pasión Y te regalo el tiempo pa' que pienses mejor Mami, tú me gustas un troll No puedo olvidar lo que hicimos ayer Tú me gustas y no puedo negarlo Tú me gustas, baby Mami, tú me gustas un troll No puedo olvidar lo que hicimos ayer Tú me gustas y no puedo negarlo Tú me gustas, baby Es que tú me tienes pero mal, te quiero tocar como ayer Tú me provocas, quédate conmigo Es que tú me tienes pero mal, te quiero tocar como ayer Tú me provocas, ahora nos toca a nosotros Mami tú me gustas un drop, no puedo olvidar lo que hicimos ayer Tú me gustas y no puedo negarlo, tú me gustas baby Mami tú me gustas un drop, no puedo olvidar lo que hicimos ayer Tú me gustas y no puedo negarlo, tú me gustas baby Mami, quédate con una persona que realmente te ama como yo No busques felicidad donde no la hay De parte de mi teléfono armando, ese soy yo J.Lovic produciendo, L.F.M. en su estudio Tudio Matel Swap, Dauri Graff Soso Brita Music, I love fuck Didático Me soco que te mames Tudio Matel Swap, Dauri Graff Soso Brita Music, I love fuck